Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. ¿Sabías que? Para poder adentrarnos en el pasado romano de nuestra provincia leonesa, primero debemos conocer a los pueblos proromanos, también llamados indígenas, que en ella habitaron. Estas gentes no formaban un conglomerado homogéneo, sino que la península ibérica contaba con gran multitud de asentamientos previos a los romanos con una identidad, costumbres y tradiciones diferentes. En lo que actualmente es la región leonesa, habitaban mayoritariamente los pueblos conocidos como Astures y una pequeña sección de baseos localizados en la zona sureste. Este sector Astur se dedicaba a la ganadería y en menor medida a la agricultura. Su estructura social era matrilineal, es decir, la mujer heredaba y tenía en su haber la propiedad de bienes muebles. Además, eran las encargadas de organizar los matrimonios de su prole y una vez que daban a luz, eran sus maridos los que se encargaban de la crianza de los recién nacidos. Como pueblos independientes del poder de Roma, se organizaban en pequeñas comunidades de castros amurallados y situados en lugares estratégicos con difícil acceso. Sus casas eran circulares y construidas a base de hiladas de piedra. Se pueden destacar entre la multitud que alberga nuestra provincia, los de Peña del Castro, en la Ercina, y Castro Vergidum, en Balteville de Abajo. Pero si hay un poblado anterior a los romanos y con gran relevancia en León, es la ciudad de Lancia, que se encuentra en el término municipal de Villa Sabariego, a escasos kilómetros de la capital leonesa. Se comenzaron las labores arqueológicas en el siglo XIX y aún en la actualidad se continúan realizando campañas de excavaciones. Se han localizado ya bastantes zonas de la ciudad y algunas áreas habitacionales con suelos de tierra apisonada y agujeros de poste y hogares. En el estudio arqueológico de la evolución de la ciudad se observa la superposición de restos romanos sobre las evidencias astures debido a que Lancia, en el año 25 a.C., fue sometida por Publio Caricio y pasó a convertirse en una ciudad de dominio romano. Al igual que se produce una progresiva romanización de zonas de la provincia, lo mismo ocurre en lo que actualmente es la capital leonesa. Siempre se ha tomado como punto de referencia de fundación de León el establecimiento de la legio séptima Gémina en el actual casco histórico de la ciudad. Pero gracias a especialistas de gran importancia, el estudio del pasado romano leonés adquirió una relevancia de primer orden en el panorama arqueológico nacional e internacional. Fueron ellos quienes en el siglo XX plantearon la posibilidad de un establecimiento legionario anterior basándose en la existencia de dos inscripciones, la primera de ellas localizada en la fábrica de la muralla leonesa junto a una de las puertas del antiguo campamento y la segunda apareciera en Rimini, Italia, la cual hace referencia a la legio sexta Victris, participando en la represión de una rebelión astur durante el gobierno del emperador Nerón. Estas evidencias, junto a excavaciones de décadas pasadas y sobre todo elementos cerámicos extraídos del subsuelo leonés, han sacado a la luz más información sobre el campamento de esta legión que estuvo acantonada en León. Junto a estas evidencias y otras muchas excavaciones arqueológicas nos continuaremos acercando próximamente al pasado romano nuestra provincia leonesa con el campamento que aquí estuvo asentado, todo ello junto al Ayuntamiento de León. Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu Ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León.